El famoso tomate Mucha Miel lleva más de 10 años de investigación detrás. Con ello se ha conseguido uno de los tomates autóctonos más resistente y de mejor calidad. Hoy el Ayuntamiento, junto con el supermercado Alcampo, Carrefour, la Asociación de Comerciantes y la Universidad Miguel Hernández, encargada de la investigación, presenta la campaña del tomate de Mucha Miel 2022. El desarrollo de cultivos contribuye a captar CO2 de la atmósfera. Así que si conseguimos que en terrenos improductivos se vuelva a cultivar, estaremos creando sumideros de carbono. Además, si los consumidores adquieren productos locales, estaremos reduciendo las emisiones derivadas del transporte. Estos son solo algunos de los efectos positivos sobre el medio ambiente. Así, con el mes de julio arranca la temporada de cosecha y de consumo del tomate Mucha Miel, una variedad autóctona de gran calidad que fue recuperada hace unos años después de estar a punto de desaparecer. Una vez más, el Ayuntamiento de Mucha Miel lanza de nuevo la campaña de apoyo al tomate Mucha Miel. En el plano económico contribuimos a generar empleo en el municipio. Por eso impulsamos la renovación generacional de los agricultores, con medidas de impulso a nuevos emprendedores y a las explotaciones agrícolas. Medidas que ya están en marcha y por las que pueden pedir ayudas hasta el 30 de septiembre. El tomate de Mucha Miel es una variedad de tomate originaria de la localidad alicantina. Siempre ha tenido un reconocido prestigio en el mercado por su olor y sabor a verdadero tomate, siendo una variedad muy tradicional, conocida y cultivada en la totalidad de España. Por ello, el tomate de Mucha Miel es considerado como seña de identidad. Apostamos porque es un producto de los muchos, muchos productos que tiene la provincia de Alicante y que estamos valorando y que estamos poniendo en valor, ya sea en ferias o en ferias locales o en ferias internacionales, como la feria de fruta atracción. Dentro de las iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento de Mucha Miel en favor a este producto autóctono, se va a celebrar entre los días 15 y 16 de julio la cuarta feria del tomate Mucha Miel en horario de 6 de la tarde a 11 de la noche, en el Paseo de la Constitución. La marca de calidad de la Comunidad Valenciana y seguimos en ello, seguimos apostando por conseguir alguna cosa más, incluso llegar a la denominación de origen protegida con su consejo regulador, que eso todavía tardará, pero bueno, estamos en ello. Como novedad, este año junto con la Concejalía de Turismo se ha puesto en marcha la primera edición de tapas con tomate Mucha Miel, que se realizará del 11 al 17 de julio en seis restaurantes de la localidad, donde el público podrá saborear distintas creaciones gastronómicas con tomate.